En la madrugada de ayer domingo fallecía Carlos Manrique Cabrera a los 96 años de edad. El hermano del artista César Manrique había sido operado a finales del año pasado en el hospital Dr. Negrín de Las Palmas de Gran Canaria tras haber sufrido un amago de infarto de corazón y desde entonces tuvo diversas complicaciones que derivarían en este triste acontecimiento. Carlos Manrique siempre atendió a los medios y siempre tuvo palabras agradables para recordar a su hermano como lo hizo en la entrevista del día de esta cadena. Ir a pescar. En Famara. En Famara mi padre nos entrega una caña a cada uno. Yo iba a pescar porque me gusta y me gusta todavía. Y César lo que decía era en la playa de Famara, cogía la caña y empezaba a hacer dibujos. Sí, sí, ya se le veía. Ya se le veía. Eso es que ya tenía algo, claro, no hay duda. Tenía un don, una iniciativa y una creatividad. De pescar nada, pero de dibujos en la playa sí. Carlos, al igual que su hermano César, no tuvo nunca problemas en denunciar cualquier cuestión que viera que podía perjudicar la imagen de Arrecife o de Lanzarote en general. Esto no lo ves ni en el país más pobre del mundo, el abandono que hay aquí. Manrique tuvo una salud de hierro hasta el final de sus días, como en estas imágenes, donde se puede ver cómo con 93 años de edad seguía conduciendo su vehículo. Te vas de ruta con el coche, ¿no? Todos los días. Casi todos los días, sí, casi todos los días. Y le gusta conducir, ¿no? Me encanta. ¿Y qué te parece si me subo y damos una vuelta? Venga, venga, a la tarde. Lanzarote quiere ofrecer su más sincero pésame a su hermana Juana y a sus hijos Carlos, Eduardo y María, fruto de su matrimonio con Carmen Martínón Armas y a todos sus allegados y seres queridos.